Este martes quedó establecido el Grupo de Trabajo sobre Hidrógeno Verde dentro de la Asociación Chileno-Alemana de Energía para identificar proyectos viables del combustible del futuro, el hidrógeno verde. Juan Carlos Jovet, ministro de Energía de Chile señaló que compartimos con Alemania el interés de avanzar hacia la cero neutralidad de carbono para el año 2050 y para alcanzar la meta el hidrógeno verde es esencial. De acuerdo con la información emitida por el Ministerio de Energía de Chile, el Grupo de Trabajo de Hidrógeno Verde explora las posibilidades para desarrollar las cadenas de suministro en el extranjero, compartir conocimientos y experiencias en materia de normas y procedimientos de seguridad. Además, también será una instancia para avanzar en el desarrollo de sistemas de certificación de emisiones bajas de carbono, promover el desarrollo conjunto de proyectos de investigación, piloto y de demostración. El Ministerio de Energía Alemán informa que el programa conocido como H2 Global, que busca importar hidrógeno verde, apoya proyectos de electrolizadores en el extranjero. Y su titular, Peter Almeier, añade, la cooperación con Chile es importante puesto que los grandes actores del rubro energético en Alemania buscan nuevas rutas comerciales para las importaciones del hidrógeno verde como una alternativa más limpia a los combustibles fósiles. Otro de los objetivos de la recién anunciada asociación es identificar las oportunidades de creación de los consorcios y la inversión, así como también profundizar en las redes y asociaciones del sector privado. El grupo de trabajo tendrá una duración de 12 meses para luego evaluar su continuidad. Este no es el primer proyecto conjunto de energía en donde trabaja Chile y Alemania. El pasado mes de diciembre, el ministro alemán anunció su apoyo para High Innovative Fuels, un proyecto de e-combustibles que desarrolla en Chile y que consiste en la generación y utilización de hidrógeno verde para producir metanol y gasolina. El gobierno alemán apoyará a Chile con 10 millones de dólares a través de Siemens Energy.